Si bien es cierto, existen muchas formas para agrandar y reducir el tamaño de los textos dentro de InDesign, aquí te voy a enseñar las opciones más profesionales. Primero, vamos a elegir la herramienta de texto y con clic y arrastrar vamos a seleccionar ese texto que está ahí. Automáticamente en el panel de control se te van a activar las opciones de tamaño. Por ejemplo, tú puedes elegir el tamaño que requieras. La otra opción que también te recomiendo que es muy profesional es Control-T para activar el panel de carácter. Si bien es cierto, se van a desplegar los mismos valores, pero también lo puedes hacer de manera, por ejemplo, digitalizada. Lo puedes hacer tanto en el panel de carácter como en el panel de control. Y ahora voy a activar este atajo de teclado que me encanta un montón y que te lo recomiendo de todo corazón. Es presionar en el teclado Shift-Control punto para agrandar o Shift-Control coma para reducir. Vas a aumentar o vas a reducir cada dos puntos el texto que está ahí. Ahora voy a cambiar de herramienta y vamos a activar la herramienta de selección donde automáticamente también tienes las mismas formas para agrandar y también para reducir. Y también tienes el atajo de teclado que te acabo de enseñar hace un rato. Bueno, hasta aquí todos estos atajos de teclado también los tienes tanto para ilustrador y como para Photoshop. Sin embargo, en InDesign vamos a hacer algo muy importante. Con la caja de texto seleccionada vamos a presionar Shift-Control clic y arrastrar para agrandar o Shift-Control clic hacia la izquierda para reducir el tamaño del texto.